Música Yo lo que toco es un poquito de guitarra Música Hay un famoso que vino a tocar, 26 2 del 58 Música 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 Ahí está la piscina que por cierto Está friísima Música Esta sería como la sala familiar Más íntima de residencia Ahí está lo que traje Ahí es el viaje de Micaragua Este es un despacho Privado Del presidente Pero dentro de la residencia Música Música Me gusta mucho ver tele Me gusta mucho ver tele Me gustan mucho las películas Ahora pues Duermen con la tele prendida No De París Sí El abrigo del altísimo Morará bajo la sombra de los impotentes Y yo aquí igual Pero fueron cambiando todo el tema Del que lo estaba diciendo Y le pusieron Jimmy Entonces dice Jimmy habita el abrigo del altísimo Y Jimmy mora bajo la sombra de los impotentes Música Pero Yo Yo soy más De la fuente De la oficina Música 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 Gracias por ver el video